La proposición que ahora discutimos, presentada por el Grupo de Foro Asturias, insta al Consejo de Gobierno a presentar ante esta Cámara, en el transcurso de este próximo periodo de sesiones, un plan integral contra la pobreza y la excursión social para los años 2014-2015. En la exposición de motivos se recogen una serie de datos e información. La propia portavoz ha hecho mención a un buen número de ellos aquí en su exposición y yo no voy a repetirme. Si hay algún dato, no en términos generales, sino en términos comparativos de la situación de Asturias con el conjunto del país, que sí me gustaría hacer referencia, porque me parece que aportan una información más cualitativa. Es cierto que nuestro país ha sufrido un proceso de empobrecimiento que ha empujado a muchas personas a la exclusión y a la marginalidad. Eso es evidente. Pero me gustaría destacar cómo ha afectado eso Asturias, porque yo creo que es el elemento diferencial que nos debería preocupar más. Y en ese sentido hay un dato que es el que publica Eurostat y que hace referencia a la tasa de personas en riesgo de exclusión social. Y esas cifras referidas a Asturias nos dan un dato a nuestro modo de ver alarmante. Hasta el año 2011 se mantienen y nos dan una diferencia del orden de los 10 puntos aproximadamente con la media nacional. Sin embargo, en el año 2012 ese dato en Asturias se dispara y se acerca a la media nacional. La diferencia que teníamos de 10 puntos, la media nacional está en el 28,2%, en Asturias se acorta y se aproxima casi a tres puntos de esa media, 25,6. Y por lo tanto eso nos da idea de que algo ha pasado y ha sucedido en nuestra comunidad, porque hemos acortado ese diferencial que teníamos en ese caso a favor nuestro. Y no nos gustaría que se consolidase, que se consolidase porque eso implicaría un cambio de tendencia realmente alarmante. Un cambio de tendencia realmente alarmante en Asturias y frente al que creo que los poderes públicos asturianos deberían de actuar y responder con contundencia y con medidas específicas. Hay otro dato que nos preocupa también especialmente, que es el relativo al de la pobreza infantil, que hizo referencia también la portavoz de Foro Asturias, que también ha aumentado en 4,3 puntos desde el inicio de la crisis. Y los datos de los que nosotros disponemos no tenemos datos referidos exclusivamente a Asturias, pero sí en el conjunto del país nos hablan de tres millones de niños en España que viven en riesgos de exclusión social, que nos parece que es un dato más importante que es el relativo a la pobreza exclusivamente económica, que es un dato más relevante. En nuestro grupo, UPyD, en el reciente debate sobre el estado de la noción, presentamos precisamente una resolución con el propósito de que el Gobierno de España abordase de manera decidida este problema de la pobreza infantil. Esta proposición fue rechazada con los votos del Partido Popular después de que el Gobierno de Mariano Rajoy los calificara como datos exagerados y alarmistas. Datos exagerados y alarmistas. Y son datos que proceden todos ellos de fuentes oficiales y, en muchos casos, les he citado Eurostat, que es una fuente europea. El pasado 28 de febrero, nuestro partido registró en el Congreso de los Diputados una iniciativa sobre esta misma cuestión. Y no me cabe ninguna duda de que el Gobierno, el Gobierno de Mariano Rajoy, tendrá oportunidad de rectificar esos calificativos en la tramitación de esa iniciativa. Nosotros creemos que, para poner solución a un problema, lo primero que hay que hacer es reconocerlo y conocerlo. Las dos cosas. Reconocerlo y conocerlo. Y, desde luego, no podemos combatir la pobreza hasta que no seamos capaces de conocerla en todas sus dimensiones y de admitirla. Igual que no fuimos capaces de plantar cara a esta crisis hasta que no fuimos capaces de admitirla también. Y, por lo tanto, nos parece que este plan, que tiene que partir de un análisis riguroso de cuáles son las aristas, los recovecos de la pobreza en Asturias y de la exclusión social, tiene que ser el primer paso, ya digo, para construir las estrategias que combatan esos riesgos de pobreza y de exclusión social. Y, por lo tanto, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, por supuesto, con la moción, con la proposición que nos trae el Grupo de Fuerte de Asturias. Nuestro grupo había presentado una enmienda, una enmienda a esta proposición, que, bueno, ha sido aceptada, ha sido transaccionada, pero que, básicamente, lo que pretendía era que se acomodase a la legislación, a la legislación vigente, dado que la Ley del Principado de Asturias 4.2005 de Saber Social Básico, en su artículo 32, dispone que el Consejo de Gobierno elaborará periódicamente un plan autonómico de inclusión social. Estoy de acuerdo con la proposición de Fuerte de Asturias, no es un problema de nombres, yo creo que el contenido, el contenido que define ese plan de inclusión social y los objetivos son idénticos a lo que se plantea y, por lo tanto, conviene llamar las cosas ya con el nombre que tienen en la legislación vigente. Y ese plan autonómico de inclusión social, que se elaboró por el periodo 2009-2011, no se ha actualizado tras su finalización y, por lo tanto, creemos que lo que procedía era actuar en ese marco legal que ya les digo que está vigente, será el sentido de nuestra enmienda. Creo que en ese sentido iban las otras enmiendas y nos alegramos de que hayamos sido capaces de transaccionarlas y alcanzar un acuerdo en un asunto que estoy seguro que es de los que más nos preocupa a todos los que estamos en esta agenda.